Bueno, pues en principio es el rival que cualquiera hubiera preferido encontrarse hasta el último momento y que nos ha tocado, nos ha tocado el gordo. Bueno, también por otra parte pienso que si te tienes que cruzar con Ross, lo mejor es el primer partido casi, que ellas como plantilla aguantarán bastante bien físicamente hasta el final y en cambio pues tú estás más fresco, que si fuera el segundo partido puede que ya te pillen un poco con cansancio encima. Bueno, para hacer una buena copa se tiene que ganar a todo el mundo, o sea que venga el que venga, vamos a estar ahí. Bueno, lo que me parece más claro puede ser Avenida o Lesa. Después yo creo que Estrugasa a un partido es un rival complicado y León está muy irregular, vamos a ver qué ocurre ahí. Y después veo un poco PDV más favorito que Celta por la dinámica que llevan los dos equipos, los que han ido, yo creo que Ibiza ha ido de menos a más y Celta al revés, ¿no? Aunque, bueno, son partidos bonitos. Los dos cruces de León, Estrugasa y PDV, Celta, pueden ser partidos ajustados y bonitos de ver. Va a ser un partido difícil, un partido complicado, pero bueno, seguro que vamos a tener opciones de ganar el partido, vamos a preparar lo contrario del segundo mundo y todas las ganas para llegar a Sevilla y pasar a la semifinal. Bueno, pues cuando llegas a la Copa, al final es a un partido, va a depender mucho de qué momento, de forma seas capaz de llegar a la Copa, queda todavía un mes para jugar a la Copa y todos los partidos yo creo que van a estar igualados, siempre va a haber una sorpresa en las semifinales y el típico equipo que crees que va a perder seguro, pues dará la sorpresa y miras ahora y dices una avenida Olesa que puede ser a priori fácil para perfumerías y puede llegar a Olesa y dar la sorpresa y ganar. Bueno, pues es una Copa, un partido y hay que ir, jugar, disfrutar de la Copa y avanzar.